qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más en este canal de siembra y cosecha en esta ocasión le vamos a compartir un vídeo muy importante sobre cómo combatir los nematodos o los insectos que están debajo de la tierra que afectan mucho a nuestras plantas de cítricos o cualquier planta frutal o en los huertos entonces en esta ocasión le vamos a dar a conocer cómo hacer para combatir esos insectos que están dentro la tierra y se comen la raíz como también esos hongos que afectan mucho a las plantas que dependen de la raíz como le decía este compuesto que vamos a realizar siempre lo vamos a tener a la mano todos los que cultivan cítricos o siempre esto lo pueden encontrar en cualquier lugar es muy fácil de poder elaborarlo entonces esto es con el objetivo de tener una planta sana y que podamos cuidar mucho lo que es el el sistema radicular de la planta ya que en muchas ocasiones nosotros nos preocupamos por el proceso del follaje de la producción del buen cuaje de la flor pero muchas veces descuidamos lo que es el como le decía el sistema radicular de la planta que de aquí es donde depende mucho el éxito de una producción debido a que aquí es donde se conciben los nutrientes como también depende de la vida de una planta entonces para esta ocasión vamos a necesitar lo que son tres limones vamos a necesitar estos tres limones estos lo vamos a y vamos a cortar y únicamente vamos a necesitar el jugo como les decía esto lo vamos a utilizar en 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 un litro de agua y y y y y y y y y Gracias. Bueno, toda vez que ya le hemos aplicado estos tres limones, vamos a aplicarle lo que tenemos aquí, que son dos cucharadas de café. Esto es de café entero, es el café natural, el que se utiliza para hervir. Esto lo pueden hacer como, al momento de disolverlo, lo pueden hacer como ustedes consideran conveniente, no hay ningún problema como lo van a realizar. Después que tengan ustedes este compuesto, como les decía, esto ahorita ya, no solo les va a servir para combatir todos esos nematodos o plagas que están en el suelo, sino que también a la vez les va a servir como fertilizante, ya que le aplicamos el café, para que no sea únicamente para combatir todas estas plagas, sino que también nos sirva como fertilizante. Entonces, se lo vamos a aplicar. Vean, este es el método, es la manera, es algo muy fácil como podemos realizar nosotros este proceso. Entonces, al momento de nosotros realizar este proceso, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener una planta libre de plagas que afecten las raíces de nuestras plantas, y vamos a obtener un buen resultado. Entonces, solamente amigos, hasta un próximo video.